La Plática Número 21 La Plática Número 21 Es necesario de la cultura eclesiástica cultivarte en las virtudes en primer lugar, pero también en la ciencia, en el conocimiento, para que puedas resolver los problemas de la Iglesia, para reconstruir la Iglesia. El abuso del que hoy quiero hablar es la instrumentalización de la Iglesia, de la liturgia, de la Santa Misa, de los santos sacramentos. Es algo que anda por todas partes, son abusos terribles. En primer lugar, recordar qué cosa es una instrumentalización. Instrumento significa algo para trabajar. El verbo struo, struis, struere, struxi, structum, está emparentado con otros verbos, como en español lo usamos estrujar, ¿verdad? Significa trabajar, significa construir, ahí está una raíz, ¿verdad? Destruir, de donde viene ruina, el verbo ruo, ruis, ruere, significa algo que fue construido primero y después destruido. Instruir, instruir, es edificar algo dentro de nosotros, ¿eh? Luego tenemos la palabra, el verbo con la preposición in, instruir, construir, destruir, son las principales. Entonces, significa hacer algo materialmente, con las manos, algo que se presta a utilizarlo. Y la Santa Misa no es para eso, porque no es un medio. Lo que utilizamos es siempre un medio. Los medios son útiles. Dios no es un medio. Dios es el fin último. Entonces, la Santa Misa es un fin en sí mismo. Es cierto que a veces utilizamos en nuestra manera de hablar a Dios como un medio. Decimos, Dios mediante. Lo hemos dicho mucho, y está bien dicho, ¿eh? Significa si Dios interviene en esto que estamos haciendo. Pero no significa que nosotros lo vamos a agarrar y lo vamos a meter. No. Le suplicamos. Señor, interviene. Ven, ayudarnos. Pero la frase más cristiana es árabe, fíjense. Ojalá. Alá significa Dios. Ojo. Quiera Dios. Inchá'alá. Se usa mucho ahorita. Anda de moda por los terroristas, ¿verdad? Si Dios quiere. Con el favor de Dios. Entonces, la misa no es un medio. La misa es divina. Es de Dios. Y no podemos utilizar la misa para entretener a los niños con unos payasotes gigantescos como lo han hecho los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes por todo el mundo. No podemos usar muñequitos, títeres que hablen en la misa para que los niños estén a gusto. En mayor lugar, los niños ya no van a funciones de títeres. Todo el día andan metidos con cosas electrónicas. Pero instrumentalizamos la misa. ¿Para qué es la misa? Para tener quietecitos a los niños. La santa misa no es para complacerlos a ustedes, los laicos, para que se pasen un rato agradable, confortable. Y el sacerdote utiliza las cosas divinas para divertirlos, para, repito, entretenerlos. Para que estén ustedes a gusto en la misa. No. La misa no es para nosotros en ese sentido. Es para Dios. También no podemos usar la santa misa como propaganda, propaganda política, propaganda en favor de una minoría. Ahora, el día de hoy, la táctica de los partidos que van contra la iglesia católica en política, ha sido hacerse víctimas. Hoy todo mundo es víctima. Los hombres son víctimas, pobrecitos. Todo mundo es perseguido, todo mundo es abofeteado, todo mundo sufre. Y esos no sufren como sufrió Jesucristo, ¿no? Sufren para lograr poder político y una vez que tienen poder político, se imponen de la manera más tiránica, más dictatorial de la historia. Con leyes de grado constitucional, que se les llama derechos humanos, derechos inalienables, derechos constitucionales. Si vemos en el estudio del derecho, la famosa pirámide de un cierto Kelsen, pone una jerarquía de leyes, una prioridad de las normas. Y mero arriba están los tratados internacionales y las constituciones políticas de los diferentes estados. A ese nivel están las imposiciones de esas minorías perseguidas, según eso, injustamente por la sociedad, y se imponen inflexiblemente. Y también la Santa Misa se utilizó y se sigue utilizando como un peldaño más, como una grada más, una escalera, un medio, un instrumento para conseguir esos fines. La misa se impone también como instrumentos para culturas, según eso, olvidadas, menospreciadas, culturas indígenas. Lo vimos con mucha tristeza en el sínodo de la Amazonia, con la pachamama arriba del altar, con símbolos paganos en la visita, en la última visita del Papa Juan Pablo II a México, que le hicieron una limpia ahí al Papa, igual que los gobiernos con la Madre Tierra, con las oraciones paganas y tontas que andan de moda. Vemos la misa, lo repito, con trajes típicos el sacerdote, la lectura de la epístola en la misa del Papa en Oceanía, el Papa Juan Pablo II, en que para leer la epístola pasa una mujer totalmente desnuda de la parte superior. Y repito, esa mujer estaba bien vestida antes de misa, se desnudó para la misa y después de misa se volvió a vestir. Es una burla de Dios, hecha por los maestros de ceremonias del Vaticano. Y varias veces, mis queridos hermanos, no tenemos derecho de instrumentalizar la santa misa, no. Y nadie se debe prestar a eso. No tengan miedo de protestar. No tengan miedo de levantarse y salirse de la iglesia en señal de protesta. Y más aún les digo, donde se haga eso, no den ni un centavo de limosna. No den el diezmo. No contribuyan absolutamente con nada al sustentamiento de esos cardenales, obispos, arzobispos, sacerdotes, religiosos, que abusan de las cosas más santas. La santa misa instrumentalizada para tener contentos a los herejes, a los protestantes. Esa frase terrible que se le achaca a Monseñor Aníbal Buñini en el Novus Ordo, a mí no me consta, no he encontrado esa frase todavía y tengo ahí las memorias de él. No debe haber nada en la nueva liturgia que les caiga mal a los protestantes. Muy maldicha esa frase. La santa misa no es para caerle bien a nadie. No, es como nos la dejó San Pedro y San Pablo, los apóstoles que fundaron el rito romano. Y vuelvo a repetirles, no es fácil estudiar la historia. Se tiene que tener mucha disciplina, mucho espíritu de sacrificio, mucha constancia, mucho carácter para ver todas las fuentes. Les repito, el derecho romano, la ley romana, todo lo que era oficial en nombre del Senado y del pueblo romano se tenía que decir en latín. Al menos hasta el siglo IV. En latín. En cualquier provincia. provincia significa vinco vincis vincere vici victum un lugar donde los ejércitos romanos las legiones las huestes de Roma habían vencido a los enemigos y estaba sujeta a la potestad que se llamaba imperium a la potestad de Roma. Eso se decía exusía. Y Jesucristo, nuestro Señor hablando en arameo lo más seguro pero los evangelistas traduciéndolo a la lengua griega tienen en mente el derecho romano porque eran súbditos Jesucristo, nuestro Señor y todos los apóstoles óiganlo bien eran súbditos del imperio romano sujetos al emperador al César nuestro Señor no lo dice dad al César lo que es del César a Dios lo que es de Dios entonces nuestro Señor tiene una frase miqui data est omnis potesta sin chelo et in terra moi edote pasa exusía en Tauranoca y en Tegue a mí se me ha dado de parte del Padre Celestial toda potestad en el cielo y en la tierra y de ello eran conscientes San Pedro y San Pablo sobre todo San Pedro y él era consciente también de la ley de Roma en Roma los judíos lo más seguro es que hablaban algunos arameo y puede ser que las primeras misas de San Pedro San Pablo fueran en arameo lo más probable es que esos judíos de la diáspora hablaban el griego que era la lengua franca la lengua común de todo el Mediterráneo en el primer siglo después de Cristo y que celebraron la Santa Misa en griego pero conforme se fueron convirtiendo nobles romanos de esto de esto ya les he hablado pero lo repito lo remacho de la misma casa del emperador hombres y mujeres patricios romanos que hablaban latín y San Pedro y San Pablo comprendiendo bien el motivo por el cual habían ido a Roma porque San Pedro siendo el jefe de la iglesia no se quedó en Jerusalén porque Cristo les ordenó que se fueran no pasará esta generación sin que venga el castigo de Jerusalén y vino el año 70 fue destruido el estado hebreo el estado judío para siempre ahora se ha restablecido pero no es el estado teocrático judío es un estado teóricamente hablando ateo ateo secular no es teocrático y comienzo en 1948 con un fundamento jurídico que es discutido por muchos yo no digo nada pero ha sido fuente de guerras y guerras y continúa en guerra nada menos ayer del Líbano salieron cohetes al territorio de Israel de Israel el fuego de artillería la base jurídica del estado moderno de Israel sigue estando en disputa bélica a muerte el estado de Israel como era antiguamente se acabó el año 70 fue profetizado por Jesucristo nuestro señor como castigo de no haberlo recibido entonces San Pedro no se quedó en Jerusalén se fue a la capital romana les he dicho muchas veces del oriente todavía no existía Constantinopla estamos hablando el año treinta y tantos cuarenta San Pedro se va a Antioquía y ahí se queda bastantes años organizando a todos los judíos convertidos que fueron muchos que hablaban lengua aramea y de ahí vienen los ritos orientales en sentido estricto después pasa a Roma los ritos bizantinos no son ritos orientales en sentido estricto porque Constantinopla fundada después del año 315 por Constantino es la nueva Roma y las reliquias apostólicas que tienen son las de San Andrés hermano de San Pedro y los concilios alteraron el orden de precedencia ¿cuál era el orden de precedencia de los patriarcados apostólicos? Roma después Alejandría luego Antioquía y Jerusalén o al revés perdónenme Roma Antioquía Alejandría y Jerusalén ay padre no entendemos nada ya sé hombre ya sé sigue dormida ok un concilio ecuménico el concilio de Constantinopla número 1 alteró insertó a Constantinopla después de Roma antes de Alejandría de Antioquía y de Jerusalén entonces los ritos bizantinos de Bizancio o sea de Constantinopla son romanos son occidentales los verdaderos ritos orientales son los de Alejandría Jerusalén y Antioquía para el que quiera saber liturgia ¿verdad? y eso está en el concilio ecuménico primero de Constantinopla Nico el segundo concilio después de Nicea queridos hermanos San Pedro tuvo que conocer porque ya había estado en la capital romana del oriente en Antioquía tuvo que conocer la importancia de Roma y las leyes de Roma como Roma domina el mundo y la providencia divina quiso que Cristo naciera en la plenitud de los tiempos en el imperio romano para utilizarlo en ese sentido sí instrumentalizarlo para la salvación del mundo en lugar del pueblo judío que rechazó a Jesucristo y tomó al pueblo romano latinos y griegos oiganlo bien los romanos son latinos y griegos no nada más latinos entiéndanlo bien y entonces se entendió esa ley antigua mos mayorum la costumbre de los viejos que el que tiene la potestad romana habla siempre en latín y si no entienden se les traduce habla poco sobriamente nos dicen los libros de historia que a veces hablaba el pretor el consul el proconsul el imperator el dux hablaba en latín y traducían en griego él decía cuatro o cinco palabras y en griego se decían veinte o treinta palabras y es cierto el espíritu de la lengua latina es conciso preciso sobrio el griego no es así vean a platón vean a aristóteles vean los clásicos los griegos son más parlanchines más habladores o mero mismo abunda los romanos no abundan inteligente pauca al que entiende hay que darle pocas cosas y así san pedro y san pablo celebraron la santa misa en latín la tradición del templo de jerusalén de la sinagoga del hogar judío la plasmaron en el canon romano la palabra canon significa ley norma obligatoria eso es canon no es simplemente una prex eucarística no es una oración para dar gracias no es un canon que obliga el código de derecho canónico que son leyes las leyes de la iglesia se llaman canones es un ordo un ceder en hebreo ceder shel pesah el orden para celebrar la pascua por ejemplo verdad entonces no nos precipitemos con conclusiones históricas apresuradas hay que estudiar más hay que ir a las fuentes como nos pidió el concilio vaticano segundo en el verdadero espíritu del concilio no en la letra en ese sentido es el espíritu del concilio por ello respetemos la misa que nos dieron los apóstoles Pedro y Pablo ya sabemos que ningún papa se atreve a cambiarla ni el papa francisco se atrevió a cambiarla por eso en el último documento oiganlo bien todos los que se sienten apachurrados aplastados y que tienen coraje contra el papa francisco cálmate lee el documento bien el papa francisco no se atrevió a mencionar la oración eucarística número 2 número 3 número 4 y las 500 otras que andan por allí no únicamente dijo el canon romano porque porque es la ley de lo que nosotros oramos de lo que nosotros creemos únicamente eso ánimo pues todos no instrumentalicemos la misa no lo permitamos les digo a todos los fieles cristianos si ves a un sacerdote bailando con una bailarina en la misa el tango salte de la iglesia porque es un abuso litúrgico si ves que están bailando con el canto fondo los bailes andaluces gitanos salte de la iglesia en ese momento si ves un sacerdote que anda en patines en la patineta en la santa misa salte de la iglesia si ves que la música es un abuso que la iglesia parece una discoteca salte de la misa si ves que el sacerdote está haciendo propaganda política o en favor de las herejías salte de la misa ha llegado la hora hermanos míos la hora de los laicos y tú acuérdate lo que dice el derecho eclesiástico para resolver los problemas no basta tener autoridad como puede ser la ciencia el conocimiento yo tengo esa autoridad de cierto modo si se necesita también potestad y ustedes que potestad tienen yo les digo clarito poderoso caballero es don dinero a ver repítanlo poderoso caballero es don dinero es la única potestad que tienes tú tu dinero no lo des donde veas abusos litúrgicos no des ni un centavo es la única potestad que tienes para que se acaben los abusos litúrgicos que el papa francisco en ese documento dice que el sufre por los abusos litúrgicos de una parte y de otra es primera vez que dice que reconoce que reprueba los abusos litúrgicos de parte de los llamados progresistas y lo dice ahí te fundamentas tú también hay que reprimir esos abusos litúrgicos mis hermanos que no instrumentalicen la santa misa no lo permitamos el que entendió entendió el que no entendió trate de entender por favor pregúntele a alguien que sí entendió en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén que no 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 ni Gracias por ver el video.